Beatriz y Carlos inauguraron y lanzaron su nuevo emprendimiento familiar, La Taberna, espacio que está en el mismo sector donde se elabora y envasa la conocida cerveza artesanal Dolbeck. Una de sus hijas, en representación de sus hermanos, junto con agradecer a sus padres por la formación recibida, dio la bienvenida a quienes le acompañaron al iniciar las actividades de este nuevo proyecto de la familia Tesmet Casanova. Nuestro objetivo es hacer una empresa familiar, es que entre todos nos apoyemos y hagamos de esto algo mucho mejor cada día. Así que, bueno, después de esto, del inicio de la Dolbeck, qué sé yo, pasaron los años, y bueno, mi papá siempre tuvo la idea de, una vez que él comenzó con esta fábrica de cerveza, dijo, yo voy a hacer una taberna, no sé cuándo, pero yo voy a hacer una taberna de Dolbeck. Y siempre tuvo esa idea. Así que hasta que la concretó, comenzó a hacer su taberna aquí en la casa. Y bueno, mi mamá jugó un papel muy importante, porque ahora es ella la que se va a hacer cargo de este proyecto. Y bueno, en el fondo no tú sola, sino que tus hijos también. En el fondo yo aquí estoy para representar a todos mis hermanos y apoyarlo de la mejor forma posible, que es atenderlo a todos ustedes y que se sientan conformes y les gusta el lugar. En la oportunidad se recordó el pasado y presente de este proyecto, que hoy se abre al público de lunes a sábado, y con una decoración que presenta la historia de la familia, que hoy da inicio a un nuevo espacio para disfrutar y compartir la amistad. Bueno, este es un sueño que logramos materializar ahora, recién, después de mucho tiempo. Y estamos súper contentos, es una taberna en la que nosotros queremos hacer sentir bien a la gente, que vengan acá a degustar una rica cerveza. Vamos a tener también sándwiches, vamos a tener crudos y tablas. Y esperamos que, no sé, que vengan acá a pasarlo bien. Este emprendimiento lo logramos nosotros gracias a la Corfo, que nos ayudó para la construcción de la taberna, y Cercotec, que nos apoyó con una cocina también, con una cocina, no una cocina leña ni acá, sino que una cocina donde uno puede hacer los platos más elaborados, digamos. Así es que estamos súper contentos y esperamos que todo salga bien, por lo menos le vamos a poner mucho corazón en esto. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar en las tardes, a partir de las 5 hasta las 11 y media de la noche. La taberna cuenta con un amplio espacio para estacionamiento y está ubicada en Baquedano 1895, sector Puente de la Cruz, en Coyhaique, región de Aysén.